Buenas tardes y bienvenidos a un webinar más de la Fundación por un Mundo Libre de Drogas Costa Rica. Mi nombre es Juan Najera y es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes y, como ya es costumbre, me acompañan mis compañeros de acero, mis superhéroes en la lucha, Dayan y Renan. Unas palabritas de bienvenida, Dayan. Muy buenas noches a todos. Qué bueno que estén tantas personas acompañándonos esta noche. Muchas gracias. Quisiera recordarles utilizar el chat y ser lo más participativos que podamos para aclarar todas las dudas que se presenten. Y bueno, muchas gracias nuevamente. Y don Renan, ¿qué parece a Clark Kent con su corbata y con su buena camisa? Posiblemente tiene la camiseta de Superman debajo de esa camisa, ¿no? No necesariamente, no necesariamente. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, Juan. Buenas noches, Dayan. Bueno, como siempre, es un placer para nosotros estar acá, compartir con ustedes datos muy vitales, muy de la vida, muy para vivir mejor, sobre el tema de la educación, prevención en el tema de drogas. Por supuesto que siempre estamos conociendo este mundo y cada vez que uno repasa los materiales se da cuenta de más cosas. Un poco de historia, un poco de historia que la estamos viviendo hoy en día porque realmente no ha habido mucho cambio. Pero sí es, este mundo es diferente. Es un mundo, digamos, un poco oculto, pero es un mundo muy destructivo que está llevando al traste, a poblaciones enteras, la felicidad, las metas de las personas. Y eso es lo que vamos a hablar hoy de esta droga tan nociva que, por cierto, ahora Juan nos va a contar cómo fue que se descubrió de forma, digamos, entre comillas, accidental, pero cómo de forma muy mortífera causó mucho daño en la población y lo sigue haciendo hoy en día. Así que muy buenas noches, disfrutemos este evento que hemos preparado para ustedes, siempre con información muy importante y les agradezco mucho que siempre estén acá con nosotros al pie del cañón. Me uno a ese agradecimiento y sin más voy a buscar aquí el video que ya tengo preparado para hoy para aprender de cuál es la droga que vamos a hablar hoy y entrar ya un poco más en los detalles. Y de una vez les adelanto, no se vayan, al final les vamos a contar la sorpresa que les tenemos para video en ocho. Es una sorpresa muy, muy bonita, al estilo de las sorpresas que ya les hemos tenido. No se vayan, quédense ahí y ahora vamos a ver el video que toca esta semana. Muy bien, estamos aquí de vuelta y como ya se dieron cuenta, la sustancia de la que vamos a hablar hoy es el LSD. Ahora, el muchacho dijo ácido y LSD, es lo mismo, es diferente, es lo mismo. Estas letras, LSD, es el acrónimo en inglés para una sustancia. Déjenme leerlo porque lo tengo escrito porque es difícil recordarlo. Se llama dietilamida del ácido lisérgico. Esas letras se convierten en LSD y sí, es un ácido. Y de hecho así se conoce también que si la gente ingiere ácido, que LSD y otros nombres que dentro de un ratito vamos a hablar. Pero primero que todo, el dato vital que nos tienen nosotros aquí con ustedes, que compartimos todos los días y luego vamos a seguir compartiendo porque es fundamental recordarlo. ¿Qué es una droga? Una droga es un veneno, es algo ajeno a nuestro cuerpo que básicamente lo que nos hace es intoxicarnos. Cuando ingerimos un veneno nos intoxicamos. Eso sucede con las drogas exactamente. En pequeña cantidad casi siempre son estimulantes, a veces muy fuertes. En una cantidad un poquito mayor, más bien adormecen a la persona, disminuyen las funciones en el cuerpo y mentales también. Y una cantidad todavía mayor puede ser letal, provocar grandes daños o incluso la muerte. ¿Por qué las personas ingieren las drogas? Voy a tomar este momento y en los libritos, aquí tengo uno de los libritos de la campaña que ustedes pueden descargar, de una vez les digo, desde la página web vidasindrogas.org. El LSD tiene su librito y tiene su curso que ustedes pueden hacer en línea. ¿Por qué las personas ingieren las drogas? Escuchen lo que dice aquí en el librito. Dice, cuando se realizaron encuestas con adolescentes para averiguar por qué empezaron a usar drogas en primer lugar, el 55% respondió que la razón fue presión de sus amigos. Querían ser aceptados y populares. Y los traficantes lo saben. Las personas consumen drogas porque quieren cambiar algo en su vida. Por ejemplo, los adolescentes. Ser más cool o, digamos, personas un poquito ya más grandes que quieren, hay alguna dificultad, quieren olvidarla, quieren no estar tan pendiente de esos problemas, quieren cambiar la situación, pero al fin y al cabo la droga no cambia nada. Y voy a leerles un poquito más para que oigan. Relacionado con los traficantes, dice este librito también. A ellos no les importa si las drogas arruinan tu vida, siempre y cuando les pagues. Todo lo que ellos quieren es el dinero. Extraficantes reformados han admitido que ellos veían a sus compradores como peones en un juego de ajedrez. Y extraficantes también han confesado que ellos con tal de vender y tener el dinero hubieran metido cualquier mentira. O sea, ese es el mundo de las drogas. Y nosotros estamos en esto justamente educando, es educación para la prevención. Realmente, si tenemos los datos reales de lo que sucede, vamos a tener herramientas para tomar mejores decisiones, decisiones más responsables. Si tenemos más conocimiento en algo, vamos a ser más responsables en ese tema también. Y eso es lo que nosotros queremos. Ahora sí, volviendo al LSD, ¿qué es? Es un ácido, pero además es una droga alucinógena. Y es de los alucinógenos, yo creo que es el más potente que se conoce hasta el día de hoy. Y básicamente, ¿qué es lo que hace esto? Un alucinógeno produce alucinaciones. Las personas ven situaciones, ven cosas, ven, se distorsiona la realidad de tal manera que las personas alucinan. Eso es lo que significa. Y este ácido es bien interesante porque tiene un origen natural. Es un ácido que está presente en un hongo que se llama cornezuelo, que es un hongo que crece en el centeno y en otros granos. Ahí a través de procesos químicos lo extraen y lo procesan de tal manera que se convierte en cristales que se pueden transformar en un líquido que, según el librito, porque a nosotros no nos consta ninguno de nosotros tres, desde luego, es un líquido inodoro, incoloro y aparentemente tiene un sabor amargo. O sea, a simple vista parecería agua. Y el viaje de LSD, el trip, porque se le conoce también como los viajes de LSD, se conocen como trips y al que consume LSD se le conoce como tripper del inglés. Y esos viajes son intensos y pueden durar hasta 12 horas. El efecto comienza como a la media hora de haber consumido esta sustancia y puede ser, e incluso las personas que lo consumen dicen que hay viajes buenos y que hay viajes malos. Cuando una persona tiene un bad trip, es que las alucinaciones realmente son escalofriantes, pueden producir mucho miedo, mucho temor. La persona puede sentir que se muere. Imagínense pasar con esta angustia durante 12 horas. Bueno, es una de las situaciones que sucede con el LSD. Ahora, un poquito de historia que ya Renan nos adelantó. Y estoy viendo que ya se está activando el chat. Eso a nosotros, ustedes no se imaginan cuánto nos emociona cuando empezamos a ver las preguntas y los comentarios y empieza esta interacción porque al fin y al cabo, a pesar de que estamos con esta distancia de los medios actuales, nos encanta la interacción y entre todos aprendemos más. Entonces, sigan mandando sus comentarios. Dayan nos está recibiendo, nos está contestando. Dentro de un rato vamos a responder preguntas. Por ahí Dayan también va a poner la página web. En fin, la cosa es que aquí vamos a salir con mayor conocimiento acerca de esta y de las demás drogas. Les decía, la historia. En realidad, el LSD, como les dije, se sintetizó en un laboratorio. No es una droga, por ejemplo, como la marihuana, que su consumo comenzó, por decirlo de alguna manera, de forma artesanal y después se fue sofisticando. No, esto comenzó de una vez en un laboratorio, un laboratorio farmacéutico. Y en 1943, y aquí es lo que decía Renan hace un ratito, por casualidad, se descubrieron los efectos del LSD cuando el científico que desarrolló este medicamento en un principio probó esta sustancia y empezó a alucinar y se dio cuenta de lo que podía suceder con esta sustancia. Porque esta sustancia aparentemente tiene mucha similitud a sustancias que ya existen en el cerebro. Entonces, realmente estimulan muy directamente toda la función cerebral y produce un efecto similar a la psicosis, o sea, cuando la persona tiene alguna enfermedad mental. Entre 1940 y 1960, esta droga empezó a utilizarse como más sistemáticamente en experimentos psiquiátricos. E incluso, en esta misma época y con todo aquello de la Guerra Fría y los espías y todo esto, algunos gobiernos empezaron a investigar la utilización de esta droga, del LSD, para básicamente atacar a su enemigo. Como las drogas químicas, los ataques químicos que ahora hemos escuchado con otras drogas, bueno, pensaron en utilizarlos para extraer información de otros gobiernos, para labores de inteligencia, etcétera. Para los experimentos psiquiátricos que les estaba diciendo, además, para tratar personas con enfermedades mentales, poco a poco las investigaciones revelaron que la droga no servía, pero ya había muchísima producción. Entonces, empezó como a filtrarse esta producción y salir al público y empezó a conseguirse de alguna manera. Y en los años 60, con toda esta contracultura muy relacionada con los hippies y con la música rock y con algunos conciertos y con algunos artistas famosísimos, que incluso ellos vieron el video del muchachito. Y si no lo vieron, vayan al canal de YouTube que tenemos nosotros y buscan la verdad sobre el LSD y lo vuelven a ver. Los artistas decían que se podía alcanzar un nuevo plano espiritual y que se podía conocer la verdad y que podían estar en más comunicación con el ser superior y un montón de cosas que resultan que no son ciertas. Pero esta fue la fama que empezó a hacerse la droga en ese momento para, y así es como se le llama, para buscar la iluminación y para escaparse un poco de los problemas que también significaban la contracultura. Fernando adelantó un poquito. Los años 60 e inicios de los 70 fueron años muy convulsos en todo el mundo. En todo el mundo. Por supuesto, los jóvenes, las personas más sensibles, padecieron muy fuertemente estos problemas en todo el mundo y de alguna forma necesitaban escapar. Lamentablemente, escogieron una forma que no era la mejor e incluso grandes profesores en universidades muy serias en Estados Unidos recomendaban el consumo de esta sustancia justamente para escapar de estos problemas y alcanzar un nuevo plano espiritual y todos estos cuentos que el muchachito al inicio del video menciona un poco que si le ponemos atención son como ideas disparatadas. Una idea por aquí y otra idea por allá. Pero eso es lo que hace esta droga en realidad. Y eso es así como una historia muy rápida después de los años 60 y 70 y ya empezó a conocerse los verdaderos efectos de esta droga y entonces poco a poco se fue extinguiendo su uso y también obviamente se hizo una droga ilegal penada de su tenencia por leyes y etcétera, etcétera. Aún se sigue consumiendo en algunas situaciones pero de alguna forma es una droga un poco menos estelar que la marihuana o la cocaína pero eso no quiere decir que estemos lejos de los riesgos que implica esta droga. Entonces, por aquí vamos a quedar ahora y le voy a dar la palabra a Dayan que ya tiene comentarios, ya tiene preguntas y vamos adelante con la participación de las personas que nos están acompañando. Dayan. Gracias. Sí, estamos aprendiendo un montón y gracias aquí a César Aguilar que nos pregunta ¿se tiene algún tipo de patrón de consumo de drogas en la cual el LSD está antes o después de experimentar con otras? Es decir, si por estudios se sabe que una persona tiene más tendencia a consumir LSD antes del crack o viceversa. Muchas gracias a César. Muchas gracias César y es una excelente pregunta y en realidad el camino de las drogas por decirlo de alguna manera también tiene drogas de entrada y conforme las personas van consumiendo estas drogas y estas drogas tienen menos efecto buscan una más fuerte y buscan una más fuerte y buscan una más fuerte. De hecho, el LSD y como lo mencioné al inicio es un alucinógeno incluso en el librito dice es el alucinógeno más potente que existe. Entonces es una de las drogas que está a lo último en la cadena de consumo. Realmente cuando ya la persona tiene ya ha probado otras cosas. No es una droga que es tan fácil de consumir o de conseguir. Entonces, posiblemente después de que pase el tren nos cuento posiblemente el crack es más fácil de consumir entonces las personas lo van a consumir más. Perdón, más fácil de conseguir entonces lo van a consumir más. El LSD es un poco más especializado pero sí hay drogas de entrada por ejemplo en la semana pasada hablamos de los fármacos los fármacos recetados que a veces las personas abusan de estos fármacos y están prácticamente en las casas de todos nosotros. Los niños y jóvenes tienen acceso a estas drogas entonces valga la redundancia es una de las drogas de primer acceso de primer consumo y a partir de ahí se va haciendo la bola de nieve lamentablemente hasta llegar a drogas más fuertes más con efectos más intensos como por ejemplo el LSD. Perdón me quedé pensando ¿hay alguna pregunta? ¿algún otro comentario? Quizá quería quizá quería agregar algo adicional a esto que estaba comentando ahora Juan sí está comprobado es que uno tiene que ubicarse un poco como en la cultura donde estamos y los años en que estamos drogas como el LSD no es tan común en estos momentos como fueron en algunos años el tema aquí es la moda sin embargo hay drogas que al ser legales promueven que haya más consumo esas drogas por ejemplo el alcohol pero por los estudios que hay sí se ha dado cuenta de que actualmente en la actualidad en la actualidad las drogas más comunes de inicio son el alcohol y la marihuana ¿por qué? bueno porque en muchas partes está siendo legalizada porque se está impulsando de alguna forma con otros usos que no necesariamente son ciertos digamos como en el caso del cannabis que se dice que es como ahora el cannabis hace poco estaba hablando con un médico veterinario y estaba comentando que le están dando cannabis a las mascotas y las mascotas llegan intoxicadas también ya ¿por qué? porque es una moda ¿no? es como va formando parte de la cultura fíjense que en el folleto del mundo libre de drogas que tenemos acá bueno no se puede ver bien pero hablando un poco de la cultura que es justamente esto que estamos viendo que estamos viviendo una cultura de drogas una cultura de drogas ¿pero qué significa eso? ¿qué significa esta nueva pandemia? que no vemos como que va a terminar más bien va creciendo si uno lee la definición de cultura dice que son las creencias y actividades que son comunes a los miembros de un grupo o un planeta por ejemplo dice que la cultura incluye ideas que la gente tiene sobre el arte la religión la familia y el gobierno sus ideas acerca de lo que es importante o valioso cómo deben actuar las personas y lo que a la gente le gusta hacer por diversión o entretenimiento bueno es muy curioso nosotros que hemos estado en este tema comentamos a veces con muchos jóvenes y uno les pregunta ¿qué piensan? ellos de las drogas y es a uno a veces que ha sorprendido porque ellos realmente no ven ningún nada nocivo en algunas drogas lo que dicen es bueno miren yo lo pruebo porque quiero divertirme un poco quiero sentirme bien sin y yo les pregunto les he preguntado ¿qué educación tienen ustedes? no, no ninguna es que no se necesita educarse para las drogas porque yo la dejo cuando quiero bueno eso muchos drogadictos que están en la calle hoy en día pensó igual desgraciadamente cayó en eso pero son temas importantes y esta pregunta que estaba haciendo César anteriormente es muy importante si hay drogas de inicio muy marcadas como el alcohol y la marihuana hoy en día que se está un proceso más fuerte a nivel del mundo de la legalización sobre estas drogas pues lógicamente la gente las consume digamos como con más seguridad y eso es parte del problema el consumo con la seguridad las secuencias de las consecuencias de consumir estas drogas siguen siendo igual de nocivas como cuando eran ilegales de acuerdo bueno pues eso era más que todo lo que quería como argumentar muchas gracias Renan por ese comentario y para redondear el tema pues si hay drogas de inicio drogas que son un poco más sofisticadas y depende mucho como mencionaba de qué tanto ha consumido la persona para llegar a etapas pues más críticas del consumo voy a contarles un poquito de los efectos que tiene el LSD además de los que ya hablamos y después volvemos a algunos comentarios volvemos a algunas preguntas más pero los efectos y es bien curioso porque el librito y además es conocido hace una distinción entre los efectos físicos y los efectos mentales los efectos físicos se sube la temperatura del cuerpo hay una pérdida de apetito esto también genera insomnio y las personas dependiendo porque como hemos mencionado también en otras ocasiones dependiendo de su metabolismo de la edad de diferentes factores tienen también diferentes manifestaciones pero pueden tener desde la boca seca hasta temblores incontrolados en su cuerpo esto a nivel físico y por supuesto si se consume más de lo a la cuenta se aumenta junto con la temperatura aumenta el ritmo cardíaco y esto puede producir efectos mucho más lamentables incluso a muy corto plazo efectos mentales que yo creo que son en realidad los más graves los efectos de las drogas los efectos mentales todos nosotros tenemos una mente un pensamiento y es uno de los recursos más valiosos que tenemos y cuando eso no empieza a funcionar muy bien puede haber problemas con el LSD delirios y alucinaciones un alucinógeno automáticamente euforia o así como una certeza la persona está segura de sus cosas y que nada le va a pasar y bueno puede también excederse por esa certeza que tiene distorsión de la percepción desde algo tan sencillo como que yo no puedo distinguir bien qué tan cerca está la pared hasta que la persona piensa que va a brincar de un edificio y lo que está viendo es una grada y no le va a pasar nada así de severo puede ser la distorsión de las percepciones y como les decía pensamientos aterradores miedo o depresión y aquí volvemos al tema de la que se mencionó un poquito la semana pasada la persona se deprime entonces le recetan otra cosa y le recetan otra cosa y sigue la bola de nieve con un cóctel de drogas de diferente origen e incluso una de las uno de los efectos que al mismo tiempo físico y mental es que el LSD al ser un líquido cuando ingresa en el cuerpo el cuerpo no lo expulsa completamente van quedando residuos van quedando residuos y por alguna razón dentro de muchos años cuando ya la persona dejó de consumirlo igual se puede activar el LSD que quedan residuos en el cuerpo y la persona puede tener un viaje aterrador o de lo que sea la persona puede tener un viaje alucinaciones incluso muchos años después de que se detuvo el consumo eso son así como una repasada rapidísima de los efectos del LSD que de una vez aprovecho para decirles otros nombres que tiene mientras Dayan se prepara ahí con otra pregunta pero tal vez si tal vez quería mientras van buscando y Dayan aquí lo tengo el tema de esta droga en especial porque fue tan puesta de moda en su momento y porque se legalizó es porque si uno mira en la época en que la droga se puso en funcionamiento fue una época muy convulsiva respecto al tema de las guerras estábamos hablando de los años 50 los años 60 guerras muy difíciles bueno ninguna guerra ha sido fácil pero estas guerras fueron muy muy malas marcó mucho a la población de países como Estados Unidos Reino Unido y etcétera etcétera y se hizo una mezcla cuando la gente por lo general van a las guerras los soldados muchos ahí eso es un trasiego de drogas sea porque los mismos gobiernos promueven para que los soldados puedan defender sus trincheras digamos y de alguna otra forma pues afectan muchísimo la forma de pensar de las personas si uno mira la mente de una persona es como de alguna otra manera es lo que uno utiliza para controlar el entorno eso es como la mente de uno lastimosamente si ustedes conocen una persona que tiene Alzheimer ustedes ven que esa persona no puede controlar su entorno bueno pues esta droga en especial el LSD cuando se vio los efectos que tenía a nivel mentales no tanto se fijaron en el cuerpo sino a nivel mentales si entonces se dieron cuenta que podían manipular de alguna otra forma la mente de militares la mente de soldados la mente de algunas personas influyentes y de esa manera se promovió su uso inclusive fue muy promovida por los psiquiatras para el tratamiento mental en ese momento y hacer experimentos hasta que el gobierno de Estados Unidos dice no esta droga no podemos seguir utilizándola esta droga fue fabricada no con ese fin pero fue fue fabricada fue patentada por laboratorio Sandoz es un laboratorio farmacéutico y este cuando se empezó a hacer las investigaciones como decía Juan anteriormente pues bueno no era con ese fin cuando se dieron cuenta que la droga tenía efectos muy pero muy nocivos básicamente se cancela la patente y ahí sigue la situación y eso tuvo pues lógicamente un pico muy importante de consumo sobre todo en la época de los hippies comentaba Juan anteriormente y esa cultura fue donde empezó el problema porque se hizo como una peste entonces si es una droga que está muy directamente relacionada con la mente por eso como comentaba Juan anteriormente y leía en el folleto es una droga alucinógena es decir la persona de alguna forma se puede imaginar usted alguna vez ha escuchado un color es como estúpido ¿no? bueno las personas escuchan los colores es muy raro es como tiene un nivel de confusión bastante bastante fuerte y eso induce lógicamente a las personas a que haya mucha violencia y tengan una participación en la vida muy destructiva porque la persona aparte de eso que los efectos son muy fuertes la persona está viviendo en un mundo totalmente totalmente equivocado pero bueno quizá es la particularidad de esta droga en específico es la afectación que se hace a nivel mental es lo más delicado porque es una droga demasiado demasiado potente muy difícil de controlar y fue una droga que por dicha en su momento los gobiernos inmediatamente por lo menos cancelaron la patente aunque sabemos que posteriormente pues sigue ya lo que es el mercado negro que es donde haya mayor tráfico de el consumo de esta droga muy bien muchas gracias y antes de leerles aquí los nombres que tiene los nombres callejeros que tiene el SD doña Yolanda nos pregunta que si es posible que el SD todavía lo utilice en la actualidad en la psiquiatría el SD en la actualidad es una droga ilegal entonces en ningún en ningún procedimiento se puede utilizar esta droga y mucho menos en algo relacionado con procedimientos médicos que están regulados y pues tendrían severas sanciones entonces en la actualidad no se utiliza pero los medicamentos psiquiátricos pues si tienen sus consideraciones en el uso y las personas deberían nosotros realmente creemos que deberían evitarlos pero esos somos nosotros hay personas que los consumen y los necesitan y la recomendación que nosotros podemos hacer es que utilicen lo estrictamente necesario porque fácilmente se puede salir de control para decirles los nombres callejeros del SD como ya les decía ácido le dicen también batman bicho electrolito secante esto en parte por una forma en cómo se consume que se ponen en fragmentitos en pedacitos de papel secante y la persona los pone en su boca también trippy gato félix ácido de batería soles superman y algunos otros más pero lo más común es que se le conozca como ácido trippy también no había escuchado yo de esa manera esos son algunos de los nombres comunes antes de darle algunos numeritos del consumo de esta droga e ir terminando hoy el programa va a ser un poquito más corto pero estamos preparándoles algo especial para D en 8 y por supuesto al final les vamos a contar de qué se trata pero antes de darle los numeritos Dayana habrá por ahí alguna pregunta sí claro aquí tenemos muchas gracias a Hansel Murillo Bolaños dice se saben casos de personas que consuman LSD con otras drogas como alcohol por ejemplo y tenemos otras preguntas más para que sepan mientras tanto ok muy bien sí lamentablemente yo creo que casi casi todas las drogas se consumen mezclando varias cosas y como les había mencionado el LSD una de sus presentaciones es un líquido blanco más bien incoloro sin olor y con un sabor amargo entonces también al ser al venir en esta presentación al encontrarse de esta manera se puede consumir mezclándolo con cualquier otra bebida sí sí se hacen bebidas alcohólicas y no alcohólicas pero por supuesto y en algunos de los ambientes donde más se consume esta droga es también muy común el consumo de otras bebidas alcohólicas entonces sí sí existe evidencia de que se mezcla con bebidas alcohólicas aquí tenemos otra pregunta de César Aguilar dice que gracias por la respuesta pasada me surgió otra en el proceso de desintoxicación de drogas se sabe qué tan difícil es sacar a una persona adicta al LSD por el nivel de afectación que ya hizo al cuerpo y la mente pues en realidad lo que les lo que les decía hace un rato hay diferentes programas de desintoxicación pero si la persona no pasa por una desintoxicación realmente profunda y severa estos residuos que van quedando de la droga vamos a ver la persona puede ser que durante mucho tiempo lleve una vida más o menos tranquila regular y de pronto un día está para hablar claramente está mejengueando hay sustancias que se desprenden por ejemplo los ácidos grasos se desprenden vuelven a entrar en el torrente sanguíneo y ahí la persona vuelve a tener un viaje entonces realmente la desintoxicación del LSD puede ser muy muy difícil y la persona de alguna forma queda sujeta a tener sus efectos aunque hace muchos años no la haya consumido alguna otra pregunta o comentario o seguimos adelante si usted sigue después tenemos varios ok perfectamente entonces muy rapidito ya lo que nos queda acerca del LSD como mencionamos es una droga un poquito menos estelar y por lo menos en nuestro país en países como Estados Unidos y en países como Gran Bretaña el consumo fue realmente muy muy elevado los efectos han sido tan nocivos que realmente las mismas personas se alejan después de probarlo porque realmente puede provocar daños que son muy muy palpables en uno mismo y en las personas que uno puede ver que están bajando los efectos de esta droga puede ser realmente algo muy impactante en el 2004 estos numeritos son un poquito viejos pero nos sirven para tener una dimensión en el 2004 en Estados Unidos 23 millones de personas con más de 12 años dijeron haber consumido LSD por lo menos una vez en su vida ahora aquí estamos hablando de un gran rango de edad del chiquito de 12 años hasta la persona de 60 o 70 años tal vez aquí lo impactante es que haya niños de 12 años que ya lo probaron pero bueno aproximadamente 23 millones de personas en Estados Unidos en el 2004 dijeron haber consumido esta droga por lo menos una vez en su vida y vamos un poquito más para atrás en 1997 igualmente en Estados Unidos casi 14% de los estudiantes del último año de secundaria aceptaron haber consumido LSD durante el último año entonces son personas muy muy jóvenes que ya están teniendo acceso a estas drogas y como se los leí al traficante le va como es una droga cool y muchas veces nosotros cuando estamos jóvenes queremos entrar en esta onda de ser cool de estar en de estar a la moda de de meternos y ser aceptados los traficantes saben eso perfectamente saben es como si uno tuviera un botón en el brazo y ellos saben que pueden accionar ese botón y lo van a hacer y no tienen ningún reparo en decir cualquier cosa con tal de que la persona compre y pague pero al final las consecuencias pueden ser muy devastadoras tal como ya lo hemos visto y hay muchísima información más que está disponible en nuestra página web vidasindrogas.org y en otras fuentes muy confiables de instituciones muy respetables como la FDA e incluso el IAFA en nuestro país donde existe más información acerca de esta y otras drogas tanto legales como ilegales entonces Dayan algunas preguntas más y les contamos de qué se trata la actividad que vamos a tener de hoy en 8 Sí, bueno muchas gracias yo les quiero más bien leer acá una parte del folleto que me llamó la atención es el caso de alguien en particular dice a los 13 años tomé la primera bebida y poco después conocí la marihuana cayó en mis manos y me convertí en adicta perdonen consumiéndolo como si fuera un dulce entonces tal como nos dice perdonen un momentito acá don Mario Mario Chirinos es algo que queda en el cuerpo y es de las drogas más más que alteran más el sistema y consume más las personas muy bien muchas gracias creo que hay otra pregunta alguien preguntó algo más ya surgió una duda con respecto al no pude leer bien el chat pero tal vez lo puedo buscar tal vez quería ya lo tengo acá también si es por el tiempo que tenemos que irlo midiendo porque ya se nos está acabando un poco ok bueno dice José Matarrita dice que le surgió una pregunta esta droga del LSD es similar o da los mismos efectos perdonen un momentito es similar o da los mismos efectos de la que se conoce como éxtasis y si será posible que las personas que consumen drogas lo hacen por algún problema mental o a raíz de un problema mental es que había leído algo similar ok vamos a comenzar por la por la última parte de la pregunta las personas consumen drogas porque quieren cambiar algo en su vida esa es la respuesta más como más resumida que nosotros podemos dar hay personas que tienen problemas mentales y han consumido las drogas hay personas que no los tienen y también han consumido las drogas porque al final todos de alguna forma estamos intentando manejar situaciones adversas en nuestra vida lo que pasa es que escogemos diferentes mecanismos y hay personas que escogen las drogas para cambiar esta situación así como que las personas que la razón sea un problema mental nosotros no conocemos ningún documento que afirme eso lo que sí podemos saber y lo que sí tenemos el dato muy claro es que cualquier persona que consuma drogas desde la primera vez quiere cambiar algo y de pronto cayó en la trampa y después no puede salirse ahí es donde está el problema y la segunda parte sí esta tiene algunos efectos similares al éxtasis son drogas diferentes y tienen diferentes efectos en el cuerpo pero sí también es un estimulante así como también lo es la cocaína o como lo es el crack o las metanfetaminas y al fin y al cabo van directo al sistema nervioso central y producen efectos similares también tienen sus diferencias pero sí algunos de los efectos son similares entre el lsd el crack el éxtasis que usted menciona y sí puede haber alguna similitud espero que le hayamos ayudado respondiendo su pregunta ¿algo más por ahí? tal vez una cosa adicional para agregar que sí hay como decía Juan hay algunas similitudes por ejemplo tanto el lsd como el éxtasis fueron desarrollados en laboratorios farmacéuticos legales el éxtasis fue una una droga que se desarrolló en 1912 por una empresa que se llama Merck ok y posteriormente esta droga fue puesto de moda en 1953 por el ejército de los Estados Unidos para los muchachos que nos mandaban a la guerra y ahí posteriormente fue utilizado como psicotrópico y bueno por otro tipo de productos otro tipo de usos hasta que posteriormente pues se vio que se de alguna forma se cancela la patente la patente queda luego como cancelada pero siguen siendo como una droga de diseño y utilizadas para otros fines que hoy en día pues la gente sabe pero es tal vez es la única no fueron los orígenes nunca fueron desarrollados con fines destructivos digamos en su principio fueron hechos de alguna forma para un fin muy específico cambia el entorno cambia la situación se cancelan las patentes y posteriormente pues se utilizan en el mercado negro como drogas de diseño pero todas estas drogas pues tienen un factor en común que afecta la mente no de las personas como decía Juan ninguna persona va a consumir una droga porque quiere consumirla el básico de esto es que siempre lo común es que las personas quieren cambiar algo siempre puede ser un dolor físico o puede ser un dolor mental un dolor mental es la pérdida de algo la pérdida de una relación de dinero de una mascota ¿no? un dolor físico es bueno alguna vez se han golpeado el codo ustedes le han dado un dolor de cabeza bueno todas estas cosas el tema es que algunas drogas de estas pues lógicamente son muy potentes y no a la hora que se dosifican no están siendo medicadas o tal vez por un profesional si lo pudiera hacer bien pero mucha gente se automedica y eso se convierte en un problema muy bien pero no sé si hay algo más otra vez a Juan se le metió el tren otra vez se me metió el tren y no podía activar el micrófono y bueno todos los todos los enredos que ya conocemos muchos de nosotros después de usar estas plataformas durante tanto tiempo bien les voy a contar de qué se trata la actividad de el próximo jueves el 26 de junio es un día muy importante para nosotros porque es el día para tomar conciencia acerca de la importancia de la prevención y de lo que sucede por el consumo de las drogas es el día mundial para la prevención del consumo de las drogas propiamente el 26 que es un domingo nosotros no vamos a estar con ustedes pero vamos a hacer esa celebración unos días antes el jueves el próximo jueves 23 a las 6 de la tarde vamos a tener un webinar especial nuevamente con una invitada especial vamos a volver a hablar un poco de la marihuana que ya hicimos un webinar podemos volver a repasar los efectos y las situaciones que se dan en torno a la marihuana porque además es una de las drogas más comunes pero más dañinas y están prácticamente en cada rincón de nuestros barrios por desgracia eso es así vamos a tener de invitada a una señora que déjenme revisar el nombre porque es un nombre un poquito difícil Ingrid Lingit ella es de origen islandés como por allá vive en Colombia habla perfectamente el español y realizó una campaña del por un mundo libre de drogas en Colombia parte del cambio que muchos de nosotros recordamos de Colombia ya en los años 90 una zona tan conflictiva y de pronto este país empezó a resurgir y ahora tiene una cara muy diferente hacia el mundo bueno esto no es casualidad y una parte muy importante es el trabajo que han hecho personas como la señora Ingrid y otras personas en Colombia tanto con esta campaña como con otras campañas yo creo que Mario había mencionado un poquito eso el día que estuvo con nosotros y si todavía está por ahí le mandamos un enorme saludo pero entonces de hoy en ocho a las seis de la tarde vamos a tener a la señora Ingrid para hablar una vez más de los efectos de la verdad acerca de la de la marihuana y de este programa y las maravillas que este programa ha logrado en un país tan querido y tan hermoso como es Colombia entonces una vez más desde ahora los invitamos para que ustedes vengan y traigan más gente porque la vamos a pasar buenísimo y estos programas por supuesto repasamos la información y nos educamos más y tenemos más realidad acerca de las drogas pero además yo no sé ustedes para mí es así como una inyección de motivación para seguir adelante en esta cruzada tan importante para y voy a tomar las palabras que usa Renan muchas veces para salvar nuestro mundo es nuestro es nuestra responsabilidad y entre todos tenemos que salvarlo de algo tan destructivo como son las drogas y no solo para los niños y los jóvenes atacan en todas las edades entonces tenemos que hacer algo al respecto educarnos es un buen inicio además toda esta información y la forma de inscribirse entiendo como que algunas personas tuvieron un problema ahí para inscribirse búsquenos en Facebook en Instagram Mundo Libre de Drogas CR así nos van a encontrar y todas las semanas nosotros ponemos el link para que puedan ingresar registrarse e ingresar al seminario al webinar de esa semana entonces si hay por ahí alguna duda Mundo Libre de Drogas CR en Facebook en Instagram y también estamos en TikTok para que nos busquen y ahí ustedes se empapan y pueden ver además los videos de los webinars anteriores está también en un podcast síganos con todo el contenido que tenemos para ustedes para ir despidiéndonos le doy la palabra nuevamente a Dayane y a Renan unas palabras de despedida para vernos de hoy en 8 a las 6 entonces Dayane ok gracias bueno don Mario nos hace un comentario que él dice y nos agrega por falta de una psicoterapia funcional la gente que sufre de algún problema o dolencia se rinde ante las drogas una de esas drogas hoy por hoy la marihuana y también nos dice que Ingrid es de Lituania de Lituania bueno sí muchas gracias a todos por haber participado y estar aprendiendo con nosotros eso es lo más valioso del aporte de estos webinars es que ustedes pues también conozcan la información la verdad y nos ayuden a compartir a través de las redes sociales y la página web para que otras personas puedan realizar también los cursos en línea gratuitos que como saben son pues de tanta ayuda y de tanto aprendizaje así que buenas noches y muchas gracias gracias Dayane Renan las últimas palabras gracias bueno gracias por acompañarnos como siempre es un placer para nosotros nos sentimos muy bien teniéndonos acá tan cercanos creo que mi mensaje al igual que les hemos dado en ocasiones anteriores tenemos un trabajo importante que hacer es un lujo hacer este trabajo ¿saben? miren aquí según este software en estos momentos la población mundial de 7.954 millones de personas 7.954 millones de personas y hoy por primera vez abrieron sus ojos 302.560 niños y por última vez en su vida o en esta vida 127.040 personas cerraron sus ojos por última vez eso significa de que hay un crecimiento poblacional al día de hoy de 175.600 personas es una lástima que muchas de estas personas se fueron sin conocer la verdad sobre las drogas quizás muchos murieron por drogas pero tenemos una gran oportunidad de que hay alrededor de 175.000 personas que podemos llevarles educación podemos hacer que estos niños tengan un futuro tengan sus metas más claras puedan ser felices libre de las drogas esta responsabilidad es nuestra y esta responsabilidad también es de ustedes y de veras es una gran bendición poder uno tener acceso a estos materiales realmente se siente uno muy bien es un trabajo que yo no diría que un trabajo es algo como de alguna u otra manera es una responsabilidad muy bonita poder uno compartir esto porque la gente que cae en drogas no necesariamente quiere estar en drogas desean salir de las drogas pero si no tienen educación y esa es nuestra responsabilidad y yo espero al igual que ustedes el día que me toque cerrar los ojos por última vez irme con la satisfacción de que pude ayudarle a mucha gente a que entendiera este asunto a que pudiera vivir una vida mejor más feliz y a que pueda ver la vida con esperanza ese es mi mensaje para ustedes hoy como siempre lo llevo en el corazón son gente muy amable muy buenas personas felicito a las personas que están siempre aquí participando muchas gracias que están haciendo un trabajo muy importante y de forma también muy exitosa así que tengan ustedes muy buenas noches nos vemos el próximo jueves a las 6 de la tarde con un programa excelente gracias buenas noches nos vemos de hoy en 8 no se lo pierdan va a estar muy bueno y como siempre traigan más gente a educarnos todos en la verdad sobre las drogas muy buenas noches con un programa excelente con un programa excelente con un programa excelente y por favor de hoy en el próximo jueves Gracias por ver el video.